Hoy te he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay. Ten cuidado con el fuego, candela, ten cuidado con el fuego, candela. Me gusta y yo sé que aquí le gusta y yo tengo lo que tú buscas. Estás caliente, mamita, zapique, machique, machuca, uh, dale yuca, malanga, dale, dale, dale cumbia en esa tanga. Parrujo, Marcos, Alfa y Chino, pásame el boli y nos fuimos. Hoy te he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay. Ten cuidado con el fuego, candela, ten cuidado con el fuego, candela. Baby, lady, no, tú estás en falla, ando con los tigueres que no fallan. Se puso más aunque no es de su talla, sube la foto con el moji de papaya, pa' que le tire, tire, tire. Ese booty hace que todo el mundo mira, ese booty hace que paguen los billets. Tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller y Chappie. Hoy te he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay. Ten cuidado con el fuego, candela. Ten cuidado con el fuego, candela. La J y la M, díselo, yo, no, fix. Space Music.